entonces acá tenemos el vídeo listo y lo que hacemos es seleccionar subtítulos pero antes de eso nosotros tenemos que ir a información y configuración configuración avanzada y seleccionar el idioma del vídeo que en este caso es inglés inglés reino unido y seleccionar guardar nos vamos a subtítulos y como pueden ver aquí está ya detectado una parte o sea en sí pero nosotros vamos a añadirnos los subtítulos inglés reino unido y vamos a reproducir todo el vídeo y esperar a que el youtube pueda detectar la voz y la voy a colocar en subtítulos como pueden ver ahí está detectando si uno coloca subtítulos está detectando las palabras de lo que está diciendo en sí entonces si nosotros nos vamos a información configuración nos vamos al vídeo en sí y lo vamos a reproducir aquí está la detección de voz a lo que se está diciendo y lo podemos traducir traducir automáticamente seleccionamos el idioma que en este caso es español lo hace y listo podemos ver lo que dice la voz y así es más o menos como uno puede ya saber cómo poder transcribir o hacer esta transcripción sin ningún tipo de problema y con ello poder traducirlo y con ello poder traducirlo